Si todavía le estás dando grosor a tus letras de esta manera, tienes que probar esto. Ves a la sección de pinceles de caligrafía y busca el de monolínea. Duplícalo dos veces, seleccionas y le das a combinar. Aprietas sobre el pincel para entrar en los ajustes. Tocando entre los dos se te abre el menú de opciones de fusión y lo pones en restar. Luego seleccionas el primer pincel y vas a propiedades. Dentro de propiedades solo tienes que ajustar el tamaño para hacerlo más grande. Ahora puedes hacer los dos trazos con una sola pasada. Guárdate este vídeo para poder hacer el pincel más tarde y no te olvides de darle a seguir para ver más tutoriales.